En los últimos dos años en los que Cartagena tiene el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, Cartagou, hemos conseguido ya la obtención de 9 millones de euros de fondos externos y de fondos europeos para avanzar en proyectos de movilidad. En concreto, los últimos que nos han concedido han sido por un importe de 5 millones de euros con los que vamos a seguir impulsando la movilidad sostenible con más carriles bici, un total de 7 kilómetros más, con dos aparcamientos disuasorios y marquesinas de autobús inteligente. Esto nos va a permitir mejorar la movilidad del centro con nuestros barrios y diputaciones y conectarnos mejor también con los campos universitarios. Uno de los proyectos estrella que tenemos en marcha es la construcción de un carril bici de 6 kilómetros que conecta la zona norte del municipio, entre Santana Pueblo y el Albujón, pasando por Miranda. Además, construiremos dos parkings disuasorios, uno en la Plaza Severo Ochoa junto al Mandarache y el de Eroski, con más de 800 plazas de aparcamiento. Además, completaremos también el mallado de carriles bici en la zona del centro para conectar mejor, sobre todo, los estudiantes con los campos universitarios. Además, esos fondos que hemos obtenido de movilidad son los que nos han permitido seguir avanzando en proyectos tan emblemáticos como el Espacio Algameca, el carril bici a Los Dolores en el entorno de la zona de la Universidad Católica San Antonio, de la UCAM, y la zona también de bajas emisiones. La digitalización del transporte urbano, la vía verde de barrio penal y la adquisición del primer autobús eléctrico o la instalación de pasos de peatones inteligentes que han mejorado la seguridad vial en el acceso a los centros educativos, que eran una prioridad. Ahora, con los nuevos fondos, ampliaremos la red de carriles bici y crearemos los nuevos aparcamientos disuasorios, proporcionando a todos los cartageneros más alternativas de movilidad, que sean eficaces y que sean respetuosas con el medio ambiente. ¡Gracias!